Qué bonito empezar el mes de octubre, ¿verdad?, con un domingo. Empezamos con el Día del Señor, día uno. Hoy, si no fuera domingo, sería Santa Teresa del Niño Jesús, Santa Teresita de Jesús, la patrona de las misiones, aquella joven religiosa francesa de Lisier, ¿verdad?, que entregó su vida en el claustro, encerrada en un convento y viviendo el amor por llevar el Evangelio a todos los hombres del mundo. Y así entregó su vida y consagró su vida a pedir y a rezar porque Jesús fuera conocido y amado en todas las partes. La Iglesia la proclama misionera, la misionera universal, la patrona de las misiones, por su amor a Jesucristo y porque Jesucristo fuera llevado a todos los hogares, a todos los pueblos, en todas las lenguas del mundo. Vamos a encomendar desde este día, desde este 1 de octubre, a los misioneros. Este es el mes misionero por excelencia, el mes de octubre. Porque celebraremos el Domingo Mundial de las Misiones en la Iglesia Universal y en todas partes pediremos porque la misión siga viviéndose en el corazón de cada uno de los bautizados. Qué importante es, ¿verdad?, que sintamos el ardor apostólico, el deseo de dar a conocer a Cristo, de vivir de cara al Señor. Fíjate, en el Evangelio se nos narra esa parábola, Jesús pone esa parábola, ¿verdad?, de aquel padre que tiene dos hijos, al mayor le dice, oye, vete a trabajar a mi viña, y dice, ahora voy, y nunca fue. ¿No te ves reflejado a veces en ese joven? ¿No te ves reflejado a veces en ese hijo que le dice al Señor, sí, sí, yo voy, pero luego me quedo cómodo, ¿verdad?, en mi sitio y me excuso y busco razones, ¿verdad?, que me justifican mi inoperancia, mi pereza, mi comodidad. En cambio, el segundo parece más protestón y parece como más contestadario, ¿verdad? No, yo no voy a ir, pero al final se arrepiente y va. Pues vamos tú y yo a arrepentirnos, ¿verdad?, de nuestras malas obras, de las veces que hemos racaneado con Dios, y vamos a decirle al Señor, hoy sí quiero ir, hoy, Señor, quiero servirte. Acaban de escuchar al Padre José María Calderón, Director de Obras Misionales Pontificias de España.